Estamos en la unidad penal 5 del Servicio Penitenciario Provincial de Mujeres y estamos desarrollando una capacitación en vitrofusión. Primera etapa a las agentes de la unidad y la segunda etapa será a las internas. Y lo que estamos haciendo ahora es una introducción a la vitrofusión con vidrio común, vidrio float, es el vidrio de ventanas. Después va a haber otra unidad que contempla el reciclado del vidrio de envase y está orientado a que las internas en el futuro tengan una línea de trabajo comercializable que puedan generar algún ingreso. Por eso nos vamos a enfocar en accesorios, billutería y pequeñas piezas utilitarias. Bueno, esto nace de un trabajo articulado con Caritas. El padre Alberto Barros trajo acá al penal de mujeres carácter de donación un horno de vitrofusión. Y ahí se conecta con nosotros para que traigamos la capacitación, sabiendo que el taller de Artes del Fuego tiene la experiencia para hacerlo. Una actividad muy linda. Lo que buscamos fundamentalmente es que esto sea una herramienta de trabajo para la reinserción social de las detenidas. Actualmente tenemos 15 cursantes del taller de vitrofusión. El personal está muy contento porque está capacitándose, está aprendiendo para transmitir los conocimientos a las internas. La minuciosidad que tiene el profesor en transmitir todos sus conocimientos. Es una persona que no reserva ningún conocimiento, no es egoísta en lo más mínimo y nos enseñó desde la programación del horno. Y siempre mi foco está puesto en capacitar a las internas para cuando ellas egresen tengan otra salida laboral, tengan otra oportunidad. No hay más que agradecimientos de parte mía y creo que de mis compañeras también. Gracias por ver el video.